buenos días vamos a sábado y os quería grabar un poquito el día de hoy porque bueno no vamos a hacer al final lo de la excursión a las ruinas de itálica por lo que os contaba en el anterior vídeo de que tenemos a los dos chicos regular y encima dan lluvia a punto a punto de llover entonces nos hemos levantado y acabamos de desayunar y os quería enseñar que me voy a poner a hacer una pequeña manualidad para un rinconcito de casa para la entrada justo en la zona de jugo de los niños quiero hacerles ahí quiero ponerles tres perchitas para que den para que dejen cuando vengan del cole ellos su mochila su abriguito ya en invierno lo que sea y no sea el rollo de llegar y las mochilas por medio por medio y todo por medio entonces cogí la idea de de mamá para todo que yo la recomendé hace dos vídeos dos vídeos míos anteriores os la recomendaba yo porque tiene un canal muy guay y demás y daba ella esa idea de poner una perchita para cada niño con su inicial encima para que ellos sepan donde tienen que dejar sus cositas me parece una idea maravillosa y digo pues lo voy a hacer porque es verdad que que nunca siempre llegamos con la prisa el hambre y digo mira pues está muy bien porque así ellos ya se van haciendo responsables y les hace ilusión de dejar las cosas en su pechita entonces me fui a una tienda que hay aquí y aquí en la casa sábado a tope casero de un montón de cositas ayer aprovechando que por la hora de los niños estaban bien que nicolás ha tenido gran mejoría de ayer de antes de ayer a ayer por la tarde está bastante mejor pero todavía tampoco quiero ya da yo mucho tute que de o sea de salida y por ahí no aunque estuvieran bueno no podríamos por el tema de la lluvia pero ya aprovechamos por la tarde que raulito porque a raulito lo vacunamos allí viernes por la mañana le pusimos la vacuna de los seis años y venga no te preocupes que por la tarde hacemos algo que tú quieras yo no sé qué y el pobre le encanta y al ikea porque tiene la zona de fuego de como un parque de bolas que pueden estar allí una hora gratis mientras que los papi ven la tienda y demás y dijimos venga pues vamos a llevarlo a merenda a ikea y de paso compramos para hacer y hoy acá hacemos como el plan del sábado se nos ha estropeado como vamos a hacer un plan de viernes hicimos dijimos vamos a hacer una perritada o compra perritos calientes de allí del ikea los hacemos en casa que eso a ellos le encanta entonces fuimos a ikea y nada un paseíto corto llegamos a las siete y media o así a las nueve y media ya estábamos en casa aprovechando que eso que mateo gracias a dios no le ha vuelto a doler el oído ni nada está jugando estupendamente está entonces digo venga vamos a aprovechar el mateo a mí le encanta el parque además fue la primera vez que pudo entrar porque siempre le decían que no porque no llegaba al mínimo de altura mateo es más menudito y ayer por primera vez pudo entrar se lo pasó fenomenal esa horita entonces nosotros aprovechamos esta hora para entrar y mirar dos otras cosillas por allí porque ya que también os quería enseñar mirad he comprado no está la tapa esto también creo recordar que fue un consejo de la chica esta de mamá para todo que descubierto me estoy contando muchas ideas y digo esto es maravilloso hacer tribu de esta manera y darnos ideas unas a otras de hoy a mí esto me encanta entonces este pack creo que fue ya no me acuerdo lo mismo fue otra chica pero bueno da igual que más da yo también lo comparto porque me dicen que compartir es de guapa pues hay que compartirlo todo son unas tapaderas de silicona que duran si la cuida bien toda la vida vale y también en un pack de tres lo que pasa que la gran nota la tengo en la vajilla viene una gris clarita que es muy grande esta gris oscura que es mediana y esta pequeñita muy bien esto es fabuloso porque lo pones en la ollita se adaptan a cualquier tipo de sartén según el tamaño usan la que necesite y evita la pérdida de calor y por lo visto preserva mucho mejor la calor entonces es una digamos que eficiencia energética ahorras en el tema de calentar comida y demás porque lo tapas y no tienes luego que volver a calentar porque es que se mantiene la calor horas entonces es maravilloso y no tienes que estar por lo menos yo creo que lo que me pasa con estas de que se le acaba perdiendo el de este hace un montón de ruido pero el niño me la coge me la tiran por la cabeza con un bombo entonces estas de silicona digo son ideales y ya os digo que duran si la tratáis bien duran toda la vida porque la silicona aguanta hasta 220 grados se pueden meter en el horno vamos genial y vienen en un par de tres como decía por 15 euros o sea está muy bien de precio me traje también que tiene para colgar el trapito para poner el doce picado del mixtor y aquí va a poner la esponja que es el que es bueno si se trae también un ganchito aquí mira 6 trae aquí un ganchito de este lado que yo he aprovechado para ponerle esto que era de un limpia biberones que yo nunca lo usaba porque como nunca han tomado biberón bueno martes de chiquito se tomó algo de vivir y yo lo uso para cuando tengo que limpiar cosas chiquititas o cañitas y de estas de rígida lo que sea o recoveco lo usaba para hacer dormir y lo cuelgo ahí y el dosificador de mixtor lo he comprado de cristal para limitar plástico un euro o sea baratísimo además de tres chiquitas es perfectamente y así lo tengo que estar con el bote de mixtor por medio que queda de la cocina muy fea digo queda así mucho más recogidito veis que mono a ver si os puedo ampliar bueno ahí está vale 4 euros está súper bien de precio pues me lo traje que más me traje una lamparita para la mesita de noche y luego ya nos metimos en el súper de alimentación y compramos una pizza vegetariana ecológica compramos también un par de tres pizzas margaritas ecológicas pequeñitas que eso de ecológico está genial está hecho con harinas ecológica y demás para tenerla siempre cuando no me da tiempo de hacer la masa de pizza pues tengo ahí algo y es más saludable que las que venden refrigeradas y tú le echas los ingredientes que tú quieras viene con tomate y queso nada más compramos también una unas tartaletas así que traía puré de patatas brócoli coliflor verduras varias y se pueden hacer en el horno en fin compramos así cositas muy ricas y la perrita la que hemos prometido a los niños eso no es sano pero bueno y como venga noche de viernes pues vamos a hacerla bueno si compramos salchicha vegetariana que fue la que yo comí también que esas solo traen verduras tres más y brócoli creo que son con el fior no me acuerdo y no traen carne todos juntos con todos también pues no sé no me he leído los ingredientes entero y cenamos eso que después os doy la idea no lograr porque estábamos ahí momentos familia tranquilo cansado de haber estado en el que dijimos venga lo disfrutamos tranquilamente sin estar con el móvil y yo puse la mesa varios cuenquitos y ahora cada cuenquitos pero pues un puñadito de queso un puñadito de pepino cortadito puñadito de maíz puñadito de la cebollita está cruyente un puñado de que puse también que puse guacamole el quechú la cebolla de la cebolla de chucurriente en fin un montón de cositas de cada uno se ponía a su gusto y es muy divertido a mi me gusta cada uno se monta ahí su perrito caliente a su rollo bueno al final os cuento un poco de todo lo que os venía aquí con todo esto era que allí en el IKEA se me vinieron a mente un montón de ideas tanto a mí como a Raúl me voy apuntando porque queremos cambiar varias cositas poco a poco de la casa de muebles y demás que ya os iremos contando porque todo lo que no se puede así que bueno poco a poco también hace más ilusión yo estoy aquí que estaba ensayunando tengo aquí el café que lo voy a poner a calentar un poquito que si no me pongo a cerrar y al final no me lo tomo entonces os voy a enseñar las percitas que compré para las zonas dos vivos para ponerlas ahí a la entrada compré tres una por cada niño aunque el hijo sea pequeñito pero yo le pongo ahí sus cositas mira que por un mona pone home sweet home, hogar dulce hogar compré estas tres compré luego unos enganches de estos invisibles cuelgas fácil para ponerlas y compré estas letras con la inicial de cada uno la R, la M y la N ahí que sale en el espejo sale ya sale modo espejo en el vídeo bueno la inicial de cada niño ¿qué voy a hacer ahora? tengo aquí dos pinceles ¿vale? y tengo aquí salt paint que es una pintura que se le puede dar a cualquier superficie y cuando digo cualquiera es a cualquiera no sé si habrá alguna que a lo mejor no se le pueda dar pero en principio se le puede dar a cualquier superficie sin necesidad de limar antes ni nada de nada simplemente es abrir y pintar entonces quiero hacer esta manualidad de pintar las letras tengo aquí también tengo la gris y este blanco tiza y también quiero pintar un mueble que tengo ahí de Ikea también lo voy a pintar porque va a ser donde ellos dejen sus zapatos al llegar del cole y se cojan sus zapatillas y puedan poner ahí abajo cualquier cosita que necesiten y lo voy a hacer tipo banco voy a comprar un cojín también para ponerle encima para que se puedan sentar ahí y demás pues nada eso ¿que os quería contar las navidades? las navidades que os quería contar las navidades ¿vale? porque me tiene el niño la cabeza loca Raulito con las navidades lleva un mes preguntándome cuándo vaya a las navidades como sabe que también ponemos la casa muy guay hacemos muchas cositas digo no Raul primero viene Halloween que también hacemos muchas cositas que también la quiero grabar para el canal y luego viene Navidad que os quería contar las novedades no las navidades las novedades se me cae el pince pues nada me voy a poner al lío y ahora os enseño como me va quedando a ver que sale de aquí ¡Gracias! 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 Había os quería enseñar también cómo dejamos el huerto el otro día, que os enseñé que íbamos a sembrar todo lo de otoño. Pues ya está todo sembradito y ha agarrado súper bien, que tenía Raúl. Raúl siempre que va a plantar, aunque sabe que él tiene muy buena mano, siempre tiene el miedo de que no le coja. Cuando remueve toda la tierra, lo quita todo y tiene que volver a plantar, siempre tiene él la cosa de ¡ay, agarrará! Y mira, ha agarrado todo perfectamente. ¿Os acordáis de lo chiquitita que eran las matas? Pues mira cómo están ya en solamente tres días. Mira las lechugas. Esas son lechuguitas. Están bastante más grandes que cuando las compró, vamos, que han agarrado bastante bien. ¿Y esto de aquí qué es, Raúl? ¿Eso es lombarda? Lombarda. Vamos a tener mucha lombarda para hacer muchos guisitos saludables. Está haciendo Raúl compost. Ya compost terminado. El proceso ha sido todo el verano, pero mira, ya es tierra, ¿ves? Ya es. Esto es un chute de vitamina. Pero esto tiene un montón de microorganismos y... Bacterias buenas para el crecimiento de la planta. Es lo que he abonado yo la... ¿Como un abono natural? Claro, porque cada vez que siembras, cuando es época de siembra nueva, hay que abonar un poquito la tierra. Y removerla un poco, que se higiene un poquito. ¿Y cómo haces el compost? Que me lo preguntaban. Estos son los restos que yo... de la casa, ¿vale? Los restos que... Orgánicos, de restos de comida... La verdad es que ahora uno huele un poco fuerte. Pero hay piña, zanahoria, patata, lechuga, cebolla, cascada de huevo, incluso servilleta blanca sin restos de aceite. Pues yo lo que hago es que lo machaco con una masa, para así aligera un poquito el proceso de descomposición. Y porque si lo sueltas, si lo metes en el tiesto, con las piezas muy grandes sin trocear, tarda más en descomponerse. Claro. Porque hago, yo machaco un poco... Incluso lo pica con una batidora a veces, ¿verdad? Sí, la batidora para mí lo cargué con eso. Claro. Ahora lo que hago, le hago otra capa. ¿Qué he hecho? Hojas. Hojas secas, ¿vale? Le he hecho un poquito de tierra. ¿Vale? Le echamos un poquito de tierra. ¿Vale? Y ahora echamos otra vez el resto orgánico. Que la verdad que daba un poco de mala... Sí, porque huele peste. Sí, claro. Huele peste, claro, son restos de comida. Entonces, en descomposición y eso huele mal. Ya sé, por eso los campos huelen mal cuando se abonan. Y a veces me decían que si eso no tenías que echar pesticidas ni nada porque... No, 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 no. Tienes que serlo para hacerlo también, ¿eh? Sí. Yo la verdad es que no tengo estómago ninguno. O sea que sí, que tienes mucho estómago, querrás decir. Que no tienes el estómago delicado, quieres decir, vaya. Pero prácticamente no tengo estómago. No, yo estoy aquí aguantando el olor como una campeona. A los niños les da igual, a los niños les parece no importarles mucho. Ahora se echó un poquito de tierra. Y ahora se echó un plin de agua y ya está. Yo he hecho este invento porque, claro, se suelta mucho líquido. Y yo lo que hago es que pongo este tubo aquí, con su... Tiene su agujero, ¿vale? Para que tenga su salida. Lo pongo aquí. Y listo. Con su tapadera. Por ahí todo lo que chorrea cae abajo. ¿Y cuánto tiempo tarda esto en poderse usar ahora? ¿Qué, lo dejas abierto? No, lo dejo cerrado. ¿Lo dejas? Con el calor, fermento, mejor todavía. ¿Y cuánto tiempo? ¿Un par de meses? No, tres meses, cuatro. ¿Tengo cuatro meses y ya? Sí. Aquí cabe otra capa de compolo, si ve, hasta arriba el cubo. Claro. Y ahora ya, sugera más niños. No puedes con las manos, espérate. Que tienes las manos sucias. Es que quiere coger la tierra. Aquí hay restos de pandillero, café, plátano, de todo. No, Nicolás, no, no. No puedes tú tocar la tierra. Y aquí tenéis ya, como decía ya, esto es lo que usamos para abonar todo. Y la verdad que la cosecha, todo lo que suele hacer él, sale súper bien, vale. Bueno, pues así quedaría. Ya ha terminado con las letritas pegadas y demás. Mirad qué monada. A mí me encanta el resultado, la verdad. Mira, la M está un poquito más altita que las otras dos. Y le da un toque así como de triángulo, ¿veis? Está un poco así más altita porque el palito este ya chocaba con el cuelga fácil. Digo, bueno, pero no pasa nada porque queda mono. Es así tipo triángulo. Queda un pelín más altito. Y queda bonito también. Raúl, Mateo y Nicolás lo he puesto en orden de nacimiento. Y ahora aquí quiero poner un marco familiar que tenemos ahí guardado, que hice la composición. Y lo voy a poner arribita. Y aquí abajo vendría el banco que voy a restaurar ahora, que es este. Que lo quiero pintar. Que eso no sé si me dará tiempo de hacerlo hoy. Mirad cómo está la zona de juego esto. ¡Horror! Bueno, pues nada, a ver si me da lugar y puedo restaurar este y pintarlo. A ver cómo queda. ¡Nico, chicos! ¿Cómo veis, Nicolás? Está ya bastante recuperadito. Del virus de barriguita. Y está ya, lo veo yo mejorcito. Está todavía, si quieres, está más pegadito a mí. No me deja hacer gran cosa. Pero bueno, ya bastante, bastante mejor. Ya no ha tenido fiebre esta noche y tampoco. Así que al final, de momento, me he librado. De tener que llevarlo al pediatra. Y está allí, que ahora mismo hay muchos niños que están malitos. Entonces, pues bueno, al final he estado observándolo. Como he visto que ha ido mejor. Pues nada, de momento me ahorro de tener que ir al pediatra. Que muchas veces van con una cosa y se vuelven contentos. Y Mateo no ha vuelto a quejarse del oído. Así que fenomenal. Se ve que a lo mejor, no sé si es que se le guía un poquito de moco ese día. O está haciendo muchísimos años. Le molestaría un poco el oídillo. O le entró agua la noche anterior y le molestó cualquier cosa. ¿Qué? 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 Uy, uy, Raúl está atacado. Y nada, os quería enseñar, déjalo, cariño. Vamos a enseñar lo que estamos haciendo de comer. Vamos a hacer un guisito hoy. Como veis, el papi ha comprado un paquete de rufles. Ay, el papi. Y al final aquí, pues todos picoteamos de la rufla. Pero bueno, ya está. Que la vamos a hacer el sábado tampoco pasa nada. Lo que sí voy a hacer es esconderla ya, porque la han abierto. Y esta gente, como no la guarde, nunca pase de seguir comiendo. Y luego el guiso me lo voy a comer yo. Vamos a guardarla ahí. Y mirad, estoy haciendo un guisito de patata con choco. Un sofrito bastante grandote con una cebolla y media. Tomate gordo, pelado. Un tomate gordo, dos dientes de ajo. Tres pimientitos chiquititos del huerto. Ya está. Cebolla, tomate, pimiento y ajo. ¡Qué mi vida! Ya. Por ahí tengo patatas. Y por aquí tengo... Disculpad, porque está todo ahora mismo. Que es que, vamos, llevamos una mañana sin parar de hacer cosas que teníamos atrasadas. Y claro, al final, lo que es lo básico de la casa, de recogida, igual está todo sin hacer. Pero es que si no, nos adelantamos por otro lado. Así que, bueno, por la tarde se recogerá la casa. Sepia limpia y cruda, de esta que compré en Lidl, ¿os acordáis? Casi medio kilito. Pues con esa la vamos a hacer. Primero hacemos el sofrito. Este sofrito ahora lo trituro y en ese aceite pongo la sepia troceadita. Cuando está hecha, le pongo un pelín de vino blanco, dejo evaporar tres minutos a fuego fuerte y le vuelco las verduras ya trituradas. Todo el sofrito triturado. Entonces le pongo las patatas cortadas en trozos, sal, pimienta, comino molido, una hojita de laurel. Las cubro con agua, pero tampoco mucha. Lo justo para tapar las patatitas, que queden así algunas por encima que se vean. Y lo llevamos a alta presión. Y desde que suena el pito este, el... Desde que suena, así lo digo. Vosotros me entendéis, ¿no? Pues unos 15 minutos. Desde que suena el pitorro de la olla a presión, que está la tapa, por aquí. Desde que suena esto, unos 15 minutos. Y nada, eso es lo que vamos a comer hoy. Mira, veis, ya tengo por aquí el choquito haciéndose, por aquí las patatitas, para ponérselas ahora. Y por aquí tengo el sofrito que lo voy a triturar. Hala, pues listo. Ya tenemos por aquí las patatas con sofrito triturado, un poco de agua, sal, comino, pimientita negra y su hojita de laurel. Este guistito a mí me encanta y además es súper sano. Bueno, ahora lo vamos a tapar y veréis qué pintaza se queda cuando está terminado. Ah, la lima, dices tú. Ya, que vea que es una lima de lima. Lo ponemos a alta presión y cuando ya os digo que cuando esto empiece a pitar, a sonar, unos 15 minutos, ¿vale? Lo dejamos. El tiempo de que la patata se ponga tierna y el choquito. Y bueno, mirad, mientras que se hace el guiso, estoy aprovechando para dejar unas magdalenas caseras para tener el fin de semana. Que ya sabéis que me gusta mucho hacer algo de repostería casera para el fin de. Y estoy preparando unas magdalenas con la receta típica del bizcocho de yogur, que es una medida, es un yogur. Y ahora con este yogur usamos la medida del yogur vacío para poner las mismas medidas de aceite, dos medidas de yogur de azúcar y tres medidas de yogur de harina. En este caso he doblado todas las medidas porque he hecho el doble de cantidad, para que salgan bastantes magdalenas y además bien grandotas, ¿veis? Son súper grandes, porque aquí somos cinco, Nicolás ya también come magdalenas y ya Nicolás está mejorcito, así que ya mañana yo creo que se las podrá comer también. Bien, entonces estoy haciendo, y mirad toda la masa que tengo aquí todavía. ¡Uy, Mateo! ¡Ten cuidado! Y nada, le voy a poner algunas, una onzita de chocolate, como os contaba en el otro vídeo, en las que hacía las pequeñitas, que ahora voy a tapar con otro poquito de masa. Y otras, pues las haré con nueces y otras sin nada, para que tengan así un mix variadito. ¿Cómo me va a ayudar, Barre? Gordito, eres un campeón. Mira, mira cómo barre mi niño. ¡Muy bien, Mateo! ¡No, esto no, mira, esto lo ha ponido en mano! ¡Muy bien! Bueno, pues mira, os quería enseñar cómo empiezan a subir. Las del envoltorio rojo son con nueces por encima. Y un poquito de azuquita espolvoreada, que es lo que hace que esté más crujientito luego y por dentro jugoso. Y las del envoltorio azul son de chocolate por dentro, que son las que le he puesto a las onzitas de chocolate. Y nada, ahí van subiendo. ¡Hala! Pues mira qué pintaza, cómo cambia la costa después de cocinarse bien. Mira la salsita. ¡Tan rica! ¡Huele que alimenta esto! ¡Qué bien huele! Y esto está lleno de vitamina para los niños. ¡Ay, que se me empaña el de este, el objetivo de la cámara, perdonad! Pues nada, lo vamos a dejar ahí, que repose 10 o 15 minutitos y vamos a comer. Vamos a comer esta delicia. Si es que los guisos, la verdad es que es lo más apañado del mundo, sobre todo para familias numerosas, ¿eh? Pues nada y menos, se hace un pedazo de guiso, porque ya veis la sepia esta, que es chocos, sepia, como lo que le llaman. Yo a veces la compro fresca grande, pero como esta vez no tenía pensado hacer el guiso hasta bastantes días después, de todas formas la tenía que congelar. Pues compré estas congeladas de Lidl, que están buenísimas, pero vamos, buenísimas. Son chiquititas y están muy ricas y traen casi medio kilo, 400 gramos, así, y está súper bien de precio. Entonces, sale muy bien de precio y es un guiso que salen por lo menos 6 platazos, come sano, pescadito y dan mucho apaño, la verdad. Yo ahora ya en otro invierno tiro mucho de olla rápida de comida, así que sí, carne con tomate, patatas estrofadas, cosas así de cuchareo. ¡Oh, mirad! Estoy súper emocionada, nunca me habían subido así las magdalenas. ¿Qué pasó este? Mira qué guay. Ostras, han subido un montón. Se ve que esta vez he tenido que hacer mejor la mezcla, o yo qué sé, muchas veces influye la temperatura exterior. Parece las que venden en Costco, en sitios de estos, asiaamericanos. Hay muchas pipitas de chocolate barba. Sí, ya llevan, por dentro. Mira cómo han subido las magdalenas, ¿quieres verlo? Mira. Te espero, me estaba fregando el suelo. Mira, Raúl. ¡Mira! ¿Has visto? ¿Has visto, Raúl? Hemos echado la masa y has visto cómo se transforma. Mira qué pintada. Estoy súper emocionada con cómo han subido las magdalenas. Estas de aquí ya quedaban menos masa y no están tan altas porque le he echado menos cantidad, pero bueno, también está bien. Porque, por ejemplo, para Mateo y demás, para el cole, para que las llegaran al lunes, estamos a sábado. Escúchame, yo no sé cómo están las magdalenas, pero las papas quizás... Las papas con choco estaban... Yo no sé si las magdalenas están igual, como van las magdalenas de choco. Riquísimas las papas con choco. Pero es que mira qué pinto, por favor. Ay, que me gustaría que estuvierais aquí para... Mira, eh, mira. Están súper jugositas por dentro y por fuera cruyentitas. Esta tarde nos vamos a poner los... Como los chicos. Mira esto, qué bonita. Yo estoy en plan niña chica con mis magdalenas. Nunca me han subido así. Nunca me han subido tanto. El bizcocho sí. Qué buena. Con las nuecesitas. Pues nada. Esta tarde las disfrutaremos. Hemos probado una. Y de verdad, tenéis que hacerlas. Esto es una delicia. Mirad el chocolatito. Y mirad lo súper esponjosa que están. Tenéis que hacerlas. ¡Qué ricas, vamos! Exquisitas. Venga, va otra hereita. Hacéis esto. Estas madalenitas estas. Las metéis en una cajita de estas así monas. Yo tengo muchas de cuando os vendía las galletas decoradas y demás. Estas vienen con galletas que las compráis por Tres Duro, El Lider o por ahí. Las guardáis. Y cuando hagáis las galletas o hagáis magdalenas y demás, las guardáis en una cajita como esta. Bueno, como veis no caben. Pero bueno, las he puesto, digo, por lo menos para quitarlas de la encimera mientras que se enfrían. Le ponéis papel de este bonito, papel couché de ese bonito, del color que queráis. Cerráis la cajita, le ponéis un detallito precioso para amigas, familiares, la abuela, alguien a quien queráis hacerle un detalle por lo que sea. Y no puede ser más entrañable porque además está hecho por vosotros. O sea, doble regalo, ¿no? Estéis regalando algo rico, sano, porque son ingredientes caseros, sin conservantes, sin nada. Y encima lo habéis hecho ustedes con todo el cariño del mundo pensando en esa persona. Entonces para mí eso tiene doble valor. Son los típicos detalles que me gusta a mí hacer en Navidad o en los cumples de los niños. Aprovecho y en vez de regalar chuche pues hago galletitas caseras y regalo los paquetitos de galletitas como os puse en otros vídeos. Esto en concreto para Navidad, con una felicitación navideña. No digáis que no, que es la de los más cookies. Es decir, esa persona que lo recibe, pues cuando se toma su madalenita, pues seguramente pensará vaya detallazo y se acordará de vosotros. Y no sé, son sensaciones muy bonitas. Entonces os dejo ahí esa idea. También por si queréis animaros que ya mismo, porque como el tiempo pasa tan rápido, ya estaremos dentro de un mes, estamos organizando cositas para Navidad. Pero primero, primero viene Halloween, que ya sabéis que es una celebración científica americana, que aquí no se celebra igual, ni mucho menos. Pero sí que a nosotros nos gusta hacer algo con los niños. Yo de chica me disfrazaba, iba con mis amigas por la calle, y lo de trucos, tal, de rollo. Y entonces este año vamos a hacer una fiesta en casa de unos vecinos, de unos amigos, que también tienen un peque. Y el año pasado lo hicimos aquí, y este año nos han invitado, ellos han dicho que lo hiciéramos en su casa. Entonces, que le hacéis la ilusión de colar toda la casa y demás, os enseñaré ideas para celebrar por Halloween. Os quiero también enseñar las galletitas que voy a hacer, que quiero encargar en Amazon, unos moldes de galletas para Halloween, y las voy a decorar y demás. Y ya os enseñaré cómo decoramos la casa y todo eso. Para eso sí queda menos, porque eso es a final de octubre, para el 31 de octubre, que cae este año en jueves. Pues nosotros lo que colocaremos es que esa última semana tenemos la casa decorada entera. Aprovechamos para decorar el fin de semana antes, del 26-27, y ya la casa se queda decorada desde el lunes 28 hasta el domingo, que sería día 3 de noviembre. Y aprovechamos la decoración toda la semana. Ah, no la vamos a dejar nada más que el día de Halloween, que es un curro. Así que nada, ya os enseñaré cómo lo vamos montando.